El rock nacional nació a mediados de 1960. Uno de sus fundadores fue Mauricio Viravent, a quien todos conocen como Maurice. Él tomó algunas cosas de Elvis, el rey de rock and roll y otras de los vikings. Y él formó en 1965 una banda llamada Big Nits. Cinco años después, en 1970, escribió la primera canción de rock nacional para chicos, llamada El Oso. A las noches me tiraba a descansar, pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad, en el circo me enseñaron las piruetas, y yo así perdí mi amada libertad. Y yo así perdí mi amada libertad. Con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme de todo. De mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. En una noche sin luna, y yo dejé la ciudad. Ahora piso, piso, piso el suelo en mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque. Estoy contento de ver. Vuelvo al bosque. Gracias por ver el video.